¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me tocó hacer grabación, me fue del culo y lo tuve que pasar con tres equipos diferentes. ¡Guau! No, de la verga, güey, de la verga, sí. ¡Guau! Sí fue impactante para mí, muy molesto, la verdad, muy molesto. Eso parece. Es que, aparte es horrible, porque tú dices, oye, pues ya lo pasé dos veces, no pasa nada, ¿no? Todo bien, todo cool, aquí mi equipo, el mismo equipo que antes. No, ahora, ¿quién sabe qué pedo? Le bajé la mitad de vida con el primer equipo, le bajé el otro cuarto de vida con el otro... No, 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 un desmadre, güey, un desmadre. Es horrible, es horrible cuando pasa de subir, la verdad. Sí, la verdad, sí. Pero, bueno, en mi caso, curiosamente, fue muy rápido, o sea, fue de las veces que más rápido puede pasarlo. Siento que no me trabé ninguno y que Jiren igual, si fue en dado caso, pues ya con el segundo equipo, ¿no? Pero bueno, a ver, pues vamos poco a poco a ver qué es lo que viene en estas madres. A ver, el primer stage, ¿es Napa? Es Napa, en Tech, correcto. De cual parte, te puedes llevar a cualquier equipo súper básico de Intel y te lo pasas. Claro, o incluso, pues llévense King of Force o llévense el Bardock, el Team Bardock, y ahora sí que así no queman un equipo. La neta está bien, bien fácil y, pues, sí, ¿no? Pues sí, pues sí. Y luego, ahí mismo aparece... Taimakun, ¿no? Vícora de MQ. Correcto, es agilidad. Aquí sí, pues, tienen que llevar un equipo relativamente decente. Llévense Extreme Tech, en dado caso. Sí, Extreme Tech está súper, súper, súper a gusto. Así es. Con el Broly Super Saiyan 3, de hecho, pueden técnicamente pasarlo. Solamente el chiste es que no le pegan mucho a ese güey, porque no aguanta. Correcto. A pesar de ser tan mamado, no aguanta ese güey. Es como de... ¡Oh, tengo mucho músculo! ¡Oh, no, el dolor! Es correcto. Pero, a ver, tengo una duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Que sea de Leedskill, ¿ok? Sí. Y posiblemente... Pues sí, igual y bofearlo lo que está chafa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pinche Broly Super Saiyan 3, güey. Pues un poquito de defensa, güey. No sé. Pues quitarle más bien su pasivo que se quita. O sea, tiene buena defensa. Pero por cada esfera pierde 10%. Entonces, es como de, pues, carnal. Sí, sí, sí. Mejor te doy una, güey. Claro. Sí, claro. Ok. O sea, por eso. Ni te haga super ataque, güey. Ahí déjala, güey. Sí, yo creo que... Sí, claro. La verdad, sí. Sí. O sea, deberían hacer como eso, ¿no? Como equilibrar un poquito más esos... Esos líderes. Sobre todo, o sea, siendo líder, creo yo que no está tan complicado subirle un poquito a todo, ¿no? Claro, sí, claro. Y ahora sí que entre que... En realidad sí pegan fuerte las unidades de 120. Y ahora sí que con el boost de ataque incluso, pues ya nada más pegarían bastante, bastante más, ¿no? Pero... Pero yo creo que a casi todas les falta defensa. Creo que ese es el único error que hayan tenido como ejemplar, ¿sabes? A menos que... ¿Sabes qué podrían hacer? O sea, porque realmente... O sea, aquí creo que la bronca es que hay tantas, tantas unidades ya... Ajá. Que, pues, o sea, puedes tener cinco líderes diferentes de Extreme Tech, ¿no? Correcto. O de Extreme, cosas así. Pero algo que sería muy cagado es que... O sea, les hubieran Turbo Cabrón al ataque... Ajá. Pero le bajaron todavía más a la defensa, güey. No mames, no. Así como, güey, no más... O sea, pega chup 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 chingón, pero aguas, güey. Porque ya bajó más. No sé, o sea, la idea de... Digo, antes se usaba mucho esa idea, la de los Glass Cannon, así se llaman. Que son unidades que pegan bien marrando, pero que no tienen la defensa, como... Era el caso de Cell Tech, antes de su Extreme C, y él cojan el ER, que era la idea de esos güeyes. Pues era noquear y matar todo de un tiro, ¿no? Claro. No creo, o sea, yo francamente no creo que vuelvan a ese esquema. Porque es un esquema... Aburrido, en algún punto. Ajá. Y cuando tienes, sí, un evento complicado, pues es la última opción que quieres, ¿sabes? Eso es más cierto. O sea, no sé, no sé. O sea, estaría padre en algún punto, pero yo creo que se van a ir más a la segura, como para poder utilizar... Hay que llevar a todos. O sea, por si no tienes a los otros cuatro líderes, nomás uno. Correcto, correcto. Sí puede ser. Es que ya hay muchos líderes de muchas cosas, güey. Sí. Yo creo que algo sabio que deberían de hacer sería que fueran líderes generales. O sea, no privarlos solo a Extreme o a Super, ¿sabes? Igual y que sea Tech, Intel y así, creo que sería una buena opción, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Creo que podría ayudar eso. Oye, y después en el nivel dos, si no mal recuerdo... Viene Goten físico y viene Pai Kuhan Intellect. Bueno, Pai Kuhan, de hueva, maldito. Ajá, o sí. Con cualquier equipo Extreme físico lo pasas, así, sin broncas. Correcto, correcto. Es más, con los dragones del Shadow Dragon saga. Así es, y la neta, cualquiera de los dos es fácil. Ahora sí que gasten el equipo, páselo rápido. Y el siguiente es Babidi. Nuestro stage favorito, güey. Me caga, güey. Me caga, no tienes idea de cuánto, güey. Porque nunca puedes hacer superataques, así que te tardas 10 minutos haciendo ese stage. Pero ¿sabes qué? Esta vez lo disfruté más porque es Strength Babidi. Entonces traigo a Vegito The Counters, traigo a Vegeta Blue para adicionales a huevo. Entonces, mucho más rápido, mucho más rápido que en otros equipos. La verdad. Eso sí. Está bien. Yo la verdad es que me fui con Extreme Agility, así sencillo. Lo tenía ahí al lado, me ponía a ver un video y le iba picando a lo pendejo porque pues no me sirve de nada agarrar las esferas, ¿no? Entonces, así lo pasé. Así es. Así es. Tardé como 15 minutos porque pues... No, y la verdad sí está terrible. Dices, cabrón. O sea, neta, este tipo de stages es lo que yo digo, qué hueva. Neta, no quiero jugar a este stage. Sí, de acuerdo. Es horrible. Sí, sí, sí. Horrible, horrible, horrible. Pero bueno, pasando, pasando felizmente ese stage, ¿no? Ya llegamos al nivel 3. Así es. Y en el nivel 3 nos encontramos con Buu físico, que igual con un equipo Super Strength lo pasas fácilmente. Nos encontramos con Tarles Strength, que de igual manera con un equipo Super Agility sin bronca alguna. Y luego Dispo Intel. Así es. Ese también con un equipo físico, ¿no? Así, vámonos. Sí, ahora sí que... Curiosamente, siento que sí le han bajado la dificultad últimamente. La verdad, o sea... De la primera vez que decía esa puta madre, güey. La primera vez estuvo heavy, sí. Sobre todo Jiren, ¿no? Jiren sí estaba bien heavy. Aquí, o sea, la verdad es que el último Jiren, pues no, no está tan complicado. Perdón, nada más a mí, pendejo que se me... Típico que lo pasas poca madre siete veces, güey. Pero, ah, el momento que voy a grabar, ahí sí ya. Se me complica, ¿no? Ah, no mames. Yes, yes, yes. En el momento que vas a grabar, ahí sí le pegas siete madrazos y el super a no sé quién. Que ese, güey, el único que no tenía defensa y puta madre. Así es. Así no se puede, así no se puede. Pero bueno, es... No está tampoco tan complicado. De hecho, creo que este... Ah, Janemba. Ajá. O sea, es un paro tototote. Sí, la verdad sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora sí que la neta, pues tengo esa vuelta más sencilla en muchos sentidos. ¿No? O sea, creo que ya hay más chance de que los free to play puedan acabar este tipo de eventos. Que muchas veces, de hecho, los dejan pasar y pues no adquieren las 20 piedras todas las veces, ¿no? Exacto. Está chido. Sí, la verdad sí. Está muy cool. Y este... Y pues este fue el Clash, ¿no? Sí, es correcto, güey. Increíble y maravilloso Clash. Es correcto, güey. Ya quiero... Una de las cosas que quiero, que creo que podemos cubrir bastante, sería el modo de cooperativo. Que ya sale en Japón. Espero que salga un poquito antes de acá, para que tengamos un buen contenido ahí. Pero bueno, pues de mientras vamos a seguir con Clash, muchachos. Mientras tanto seguiremos viendo Clash. Sí. Oye, y a ver... Este... Bueno, no. Vamos a hablar del modo de cooperativo el día de mañana, ¿te parece? Me parece. Va, que va. Pues bueno, muchachos. Esperemos les haya gustado este video. O si fue así, ya saben, denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Así es. Este, díganos qué se les complica, qué no se les complica. Escríbanos mucho en el chat. Y... ¿Algo que quieras agregar, Alejandro? Pues nada. Ahora sí que esperen el siguiente video de mañana. Y pues sigan a Frank también en Twitch, por el amor de Dios. Y... Y ya no me hagan hacer summons, por favor. Háganlo. Háganlo. Bueno, muchachos, pues aquí los dejamos. Sigan Docaneando. Y como siempre, muchachos... ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Adiós.